Si están suscriptores? Si No, 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 están hablando todos Ah, si? Si Culo, obvio, culo, pa, culo o teta? Teta Culo o teta? Culo o teta? Culo o teta? Culo o teta? Pero sabidá Bien, bien Culo o teta? Culo 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 inteligente la de este igual, respeto inteligente Culo o teta? 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 Culo toda la vida Culo o teta? Culo o teta? Culo o teta? Culo o teta? Culo Vamos, Poutos! El culo ganó Ganó el culo, pa Y si El culo es meritorio